Música Aparecí de repente en una especie de pasillo lleno de puertas estaba en pijama y una persona me explicaba que tenía acceso a una sala llena de computadores en esa sala me explicaban que podía revisar la red social que yo quisiera pero que no podía intervenir en ella podía mirar, podía cambiar de una a otra pero no podía postear entonces comienzo a mirar los comentarios que me hacía la gente en mi muro de Facebook y empezaban a aparecer comentarios del tipo pucha Javi que eres una gran persona y en realidad estoy súper sorprendido no puedo creer que te haya pasado lo que te pasó vamos a descubrir a los responsables de esto y yo seguía revisando y a medida que revisaba me empezaba a dar cuenta de que a mí me habían pasado tres cosas una, que había tenido un accidente o una especie de accidente dos, que ese accidente había involucrado una tercera persona y tres, que estaba muerta y que la razón por la cual yo podía ver esta red social era para ver todos los mensajes póstumos que me dejaban las personas una vez que se enteraban y yo no veía en ninguna parte de los mensajes qué era lo que había pasado con mis hijas no sabía si estaban vivas no sabía si estaban conmigo y a medida que voy avanzando me voy encontrando con nuevos detalles con personas que decían no puede ser, esto fue un crimen horrible y yo miraba para todos lados tratando de poder hacer algo y la restricción estaba en que yo no podía intervenir yo no podía preguntarle a nadie qué fue lo que me pasó empecé a angustiarme hasta que me di cuenta de que efectivamente de que, bueno, ya había llegado a la conclusión de que era un sueño pero no me podía despertar y sin embargo seguía bajando con el mouse y miraba mensaje tras mensaje mensaje tras mensaje y cuando ya sentía que no podía o sea, que ya no había nada más desperté Soy Javiera, trabajo en Tribunales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!